Remix, no sabes la aventura que me ha aventado para encontrarte. Pues ya, al fin lo logramos y si quieres, toma asiento. Muchas gracias, me lo voy a acercar un poquito más, porque quiero conocer tu historia a fondo, porque es bien interesante cómo has logrado tanto éxito con una canción. Platícame, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo soy ingeniero espacial, entonces hace tres años, cuatro años, pues me dedicaba a la ingeniería, todo eso, hice un internship en la NASA, hicimos una no satélite, un cohete, y pues después hice, por pura casualidad y pura curiosidad, hice un video musical en YouTube, lo puse, se viralizó y es Oye Mujer. ¿Cómo te nace la idea de Oye Mujer? O sea, porque usaste técnicas de música clásica y lo combinaste con la cumbia. Sí, bueno, de hecho, tengo un background de música académica, una prima estudia en el Conservatorio Nacional de Música, entonces luego me dice algunas cosas. A mí siempre me gustaba la música electrónica, el house, el trance, el chill out, el new age, pero también me gusta la cumbia, y sobre todo la cumbia de barrio, la música sonidera. Entonces, un día se me ocurrió la idea de mezclar ambas cosas y de juntarlas, y nació este sonido que es de electrocumbia. Pero, ¿quiénes fueron tus influencias? Por ejemplo, en tu casa, ¿quiénes escuchas? Pues, tengo muchas influencias. Me gusta mucho Paul Van Dyke, Armand Buten, me gusta Michael Cretu para New Age, me gusta Jean-Michel Yarré, me gusta, de la parte mexicana, me gusta Marconteño Solís, Juan Gabriel, me gusta Sebastián, Juan Sebastián, perdón, y básicamente por ahí va la cosa, ¿no? Le dijo a Gabriel, ¿cuál es la que te gusta más? A ver, ¿cómo sería una canción de Juan Gabriel en la voz de Remy? Ay, es que son tantas que me gustan, pero... ¿Cuál es tu favor? A ver, déjame pensar la de este... ¿cómo se llama? Querida, querida, me gusta mucho. Bueno, no me sé toda la canción, pero me gusta lo de... Hazlo por quien más quieras tú. ¿Qué más dice? No, no, que... Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida. Sí, me encanta. Ahorita vengo, ya tuve como 500 entrevistas, entonces mi cabeza ya está media... ¿Cómo sería un remix así? ¿Te gustaría hacer un remix de Juan Gabriel? Todo es posible, todo es posible. Mira, la música funciona conmigo, me siento y la vibro, entonces digo, me gusta, me siento a gusto con ello, y si sí, vamos para adelante, no importando qué música sea, pero pues tal vez, o sea... Pueden hacer. ¿Cuáles son tus planes? Hoy ganaste un Latin Amas, es tu primer premio, felicidades, hay que felicitarlo. Gracias, gracias. O sea, había mucha competencia. Muchísimas, con grandes talentos, en México hay muchísimo talento, mucha gente que es maravillosa con la música y que me hayan premiado, que hayan reconocido el trabajo que hago, para mí es muy... es honorable, la verdad. ¿Qué sigue para ti? Pues lo mismo, me gusta mucho hacer canciones, producir, mezclar, me gusta dar entrevistas, me gusta hacer shows, entonces, estamos en eso. ¿Estás planeando algún, no sé, vas a sacar un disco completo de... ¿Cuál es tu plan siguiente? Tienes una canción ahorita que estás trabajando que también se va a hacer viral y que también se va a escuchar en todas las radios, porque es que es una locura. De verdad, tu música se está escuchando en absolutamente todas las radios, al menos aquí en Los Ángeles, lo escucho a cada rato. Sí, pues es la gente a la que le gusta mi concepto, la recomiendan, la piden en las radios, la bailan y a mí me ha funcionado más ir canción por canción, es decir, cada sencillo, porque así le puedo dedicar, ¿no? Cada canción es un proyecto y me gusta que esa canción tenga toda mi atención, ¿no? Y así una por una, ¿verdad? Ya saqué ahorita el álbum, que ya fue la colección después de haber sacado mis sencillos, es el álbum de Oye, Mujer, edición de lujo, que lo pueden comprar en Amazon o en las tiendas de discos, pero single by single. Oye, mujer, ¿cuánto te tomó para componerla? Todo el proceso, desde que empezó la idea hasta que la concebí, empecé en octubre del 2014 y salió en septiembre del 2015, es decir, 11 meses. Sí, sí, soy un poco tardado, pero es porque me gusta darle atención a las canciones. ¿Eres perfeccionista? Solía ser perfeccionista, pero ahora más bien soy, más bien practico la excelencia. Ya le bajé eso del perfeccionismo, porque no es sano, la perfección nada más es de Dios. ¿Algún artista que ha pedido una colaboración contigo? No sé, J Balvin, Becky G, Maluma. Fíjate que he platicado un poco con Becky G, entonces vamos a ver si se puede concretar algo. De aquí del lado de México, ya estoy trabajándolo con la arrolladora Banda de Limón. Sí, gracias, está quedando muy bien la canción, es un remake que les estoy haciendo y créeme que esa canción es transportante, te va a gustar. ¿Dónde naciste? En el Estado de México. ¿Vas a seguir en la NASA? Pues, o sea, yo no trabajo directamente en la NASA, pero ahorita colaboro con un proyecto de estudiantes de una compañía que está dentro del centro de NASA, y ellos están haciendo unos satélites, se va a intentar lanzar un sampleo de mujeres del espacio con su propio satélite. ¿En serio? Sí. ¿Pero vas a cambiar la música por tu sueño o cuál es tu sueño real? O sea, ¿cuál es tu máximo sueño? ¿Dónde te ves? Haciendo lo que me gusta. Ajá. Cuando algo se convierte en demás, todas las cosas que nos gustan necesitan sacrificios. No, o sea, si tú haces skateboard, si haces bicicleta, pues es ejercicio, es doloroso, es constancia, pero lo haces porque te gusta. Pero cuando algo llega al punto en el que ya no lo disfrutas, entonces, aunque esté de maravilla, aunque te paguen, aunque lo que sea, entonces mi sueño en realidad es hacer lo que me gusta, lo que yo disfruto, porque de esa manera funciono, y de esa manera puedo ofrecer lo que sea que ofrezca, pero de forma honesta, ¿no? Y con toda sinceridad. Entonces, ¿te dedicas a la música al 100% de aquí en adelante? ¿O, no sé, tenemos remix para rato? Productor musical, por supuesto que sí. Sí, remix es el proyecto de la música que hago y va a ir evolucionando conforme el tiempo, pero también la parte de la ingeniería no la dejo atrás. Tengo proyectos, quiero hacer mi centro de desarrollo de tecnología, varias cosas. Y yo para terminar, me gustaría saber un poquito, tu familia, eres de cuna humilde, eres rico, multimillonario. La gente se pregunta, ¿quién quiere conocer a fondo quién es remix? Sí, pues somos una familia de clase media, tenemos nuestra casa en el pueblo, en San José el Vidrio, tengo ahí mis amigos, los pasatiempos, me gusta mucho salir a caminar en el bosque, eso me da mucha energía y paz, me gusta salir a correr, me gusta jugar en la máquina de baile, en el arcade, me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta platicar con mis amigos, yo soy mucho de hablar, entonces luego nos sentamos y platicamos historias del pasado, me gusta jugar béisbol, me gusta toda la cocina mexicana. ¿Cocinas? Bueno, me gusta la cocina, pero sí he llegado a cocinar cosas sencillitas, ¿verdad? Porque en NASA a veces uno tenía que cocinarse, así que ahí aprendí poquito. Nos vamos a despedir a mis, porque yo sé que te tienes que ir, pero despídete como lo sabes hacer con Oye Mujer. Claro que sí amigos, les quiero decir que, Oye Mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Sigan a Raymix y por favor sigue adelante con tu música, que eres genial. Gracias, gracias. Gracias por tu invitar. Sí, saludos a todos, hasta luego.